¿Qué pasa? Me apetece seguir con este juego, ¿vale? Episodio 4 o escenario número 4 A ver, he estado jugando bastante fuera de cámara, he subido muchos niveles He desbloqueado el campo de calabaza, ¿vale? Que mejoran los campos de... los campos en general, ¿vale? Les dan más salud, pero son más caros Puedes tener las construcciones del castillo nivel 2 O sea, las construcciones del castillo nivel 2 las tienes a nivel 1 Te rellenas la vida antes Las murallas y torres tienen más puntos de vida, esto no es nada malo Las unidades se entrenan más rápido, pero todos los cuarteles son ligeramente más caros Vamos a completar algún desafío La espada puede ser con la serpiente La espada no me gusta, por eso la desbloqueé también Ataque cuerpo a cuerpo lento, causa daño en área Fuerte contra grupos de enemigos Gran golpe con radio mayor, infligiendo más daño No me gusta mucho este objeto, ¿vale? Esta arma Torres arcanas tienen alcance mayor Proyectiles infligen más daño a los enemigos No sé hasta qué punto las torres arcanas sean buenas Prefiero fortificaciones del castillo Que el castillo sea más fuerte, tenga más rango y dispare Y podríamos llevarnos la renta universal Que el centro de tu castillo genera oro Y esa ganancia aumenta cada vez que lo mejoras Esto es bastante bueno para generar economía Y... poco más Porque estos modificadores no los tengo Así que vamos a darle Mundo de hielo Vale, vienen siete caballeros por este lado, ¿no? Por lo cual, lo primero es Construir esto Nos quedan cuatro de oro Con lo cual podríamos hacer una cabaña ¿Qué cojones es esto? Construir herrero Investiga mejoras Las mejoras se aplican a ti, a tus tropas y a tus edificios What? Eso es nuevo, ¿eh? Voy a generar economía lo más rápido posible, ¿vale? Y a esos enemigos creo que les puedo enfrentar yo Uy, estoy con la espada Uy, qué asco me da la espada, tío Vale, el centro principal nos ayuda un poquito a pelear también No me gusta nada la espada, ¿eh? Es decir, está muy bien que pegue en área Todo lo que tú quieras, pero... Particularmente me parece un bodrio de arma Ok ¿Qué viene ahora? Vienen 17 ¿Qué es eso? Limos Eso es una unidad nueva, ¿eh? Eso es un enemigo nuevo Vienen por abajo Tengo cinco de oro Hostia, qué poco dinero tenemos Qué poco dinero tenemos Eso es un cuartel El cuartel no estaría mal Pero creo que hay que generar más economía Quieto, coño Vale, haz esto ¿Y no puedo mejorar la casa? No Vale Quizás estos limos pueda lucharles yo A ver Ah, mira, con la espada son bastante fáciles de matar Son muy débiles Son como limos, ¿no? De... Ah, mira Perfecto Bailando como loba Cada mañana una casa de nivel 1 es actualizar automáticamente una casa de nivel 2 Esto no es malo Solo que el beneficio que consigues con esto es una moneda de oro Tampoco es para tanto 75% de vida y 75% de daño para tu personaje Esto es bastante bueno Pero bueno, vamos a llevar esto, ¿vale? Si logras sincronizar la habilidad especial de tu arma justo cuando finaliza su último enfriamiento El siguiente enfriamiento se reduce considerablemente O sea, esto es básicamente spamear la habilidad 100% de daño de ataque para tu personaje Vale, vamos a llevarnos esto ¿Vienen 4 arqueros o ballesteros? Creo que son ballesteros esos Son ballesteros ¿Y por aquí viene algo? No Pam, pam, pam A ver Toma ¡Dios! ¡Qué daño! Mamá Madre de Dios Mira como se regenera antes, ¿veis? Porque lo he sincronizado No me rompáis la casa, por favor No veo Vale, uf, he salvado la casa Perfecto Dios, los ballesteros el daño que hacen ¿Qué sentido tiene eso? 45 limos por abajo Me los puedo defender perfectamente ¿Vale? Los 45 limos Así que voy a seguir generando economía ¿De qué manera vamos a crear...? Campos no se pueden crear aquí, ¿verdad? Esto es un bioma de hielo No creo que se puedan crear campos ¡Coño! ¿Qué es esto? Construir puerto Construir un barco de pesca cada mañana Cada barco genera un nodo de oro al día Vale, un barquito de pesca Y maxearme las casas ¿Vale? Hay que generar economía lo más rápido posible En este videojuego Vale, voy con un poquito No sé si lo he hecho bien Lo del cooldown Parece que no Vale, ideal ¿Qué viene ahora? Por ahora está sencillo, ¿no? Esto Economía Nueve monedas Dios, qué poca economía se genera en este mapa Diez soldados Y... No sé qué es eso, tío ¿Será un ariete? Tiene pinta de ariete Vale, yo creo que renta ya un... Un esto, ¿vale? Manguales Lanceros Los lanceros son buenos contra caballos ¿Vendrán caballos en este mapa? No lo sé Bueno, también son buenos contra máquinas de asedio, ¿no? Vamos a pillar de estos Y... Mejorar más casas ¿Vale? Ok Eso es un ariete Lo bueno es que el ariete no pega a mis unidades, ¿no? Ni me pega a mí Pero entiendo que si golpea un edificio lo va a reventar Vale, perfecto Bailando como lo van Catorce Mierda, vienen enemigos por aquí Estos son voladores, creo, ¿eh? Necesito Tropas No, pero estos no son arqueros No hay un cuartel de arqueros en algún lado Vale, otro pesquero Tío, no hay un cuartel de tropas De arqueros, perdón Pues nada, una torre Otra torre Y... Otra casa de nivel 2 Estamos generando bastante economía Esto me va a pasar factura Esto me va a destruir el puerto Porque si vienen por aquí Me van a reventar los barcos Y esto me va a joder infinito, ¿eh? Me van a reventar el puerto Qué hijos de puta Y no puedo pelearles de ninguna manera Pues que me revienten el puerto Es una putada Bueno, igual no me rompen los barcos Igual los barcos no, ¿eh? No puedo pegarles Por favor, otra casa no Es que cada estructura que te revientan Es una estructura que no generará dinero, tío Vale, no sabía que iban a venir enemigos aéreos por el mar Vale, qué putada, tío Vienen ballesteros por abajo Y otro ariete Esto es un problema Esto igual convendría maxearlo Y pillar otra casa mejorada Vámonos Dios mío Los ballesteros No te dan oportunidad, ¿eh? Vaya bursteada me han hecho ¡Dejadme huir! ¡Madre! Pues ya está Creo que perdimos aquí Vienen más ballesteros por abajo No tengo defensas aquí Nada Esto es imposible Voy a destruir la casa Vienen más ballesteros por ahí ¡Buah! ¡Madre de Jesucristo! Pues nada F Hay que volver a intentarlo Bueno, el cuartel general tarda bastante Es que tengo que intentar meterme en medio, ¿vale? Para meter el ataque especial A ver si me da tiempo Vale He sobrevivido Bien No sé si puedo romper esto, ¿eh? Me va a romper las casas, ¿no? No puedes No puedes pillar el agro Me va a romper todas las casas, tío Bueno, me va a romper dos casas Me han roto hasta el puerto ya ¡Bof! Pues ¿qué me va a generar oro? Casi nada, ¿no? Vale Vienen ocho máquinas Y treinta limos Con... ¡Hostia! Son limos con pinchos Vale Pillaré esto Pillaré esto Y pillaré esto A ver si podemos defender esto Madre el daño que me han hecho, tío ¡Las máquinas! Que me lo rompen todo, tío ¡Joder! He fallado el ataque Me han vuelto a romper el puerto ¡Jajaja! Oye, esto es muy difícil, ¿eh? Esto es demasiado difícil ¿Queréis pelear? ¿Por qué me seguís? Me he muerto Hasta aquí llegamos Dios mío ¡Qué difícil! Pues nada Vamos a intentarlo A ver Hemos subido el nivel Tu caballo es más rápido Y pisotear enemigos Causa daño ¡Uh! ¿Y esto? Eso es una... Eso es una... Un modificador A ver, gente ¿Cómo hacemos esta vaina? Bailando como loba Vamos a construir un puerto Esta vez Para ir generando barcos pronto Y a estos les enfrentaré yo Supongo Hay que buscar la forma, ¿vale? O sea, no tenemos ningún modificador De daño ni nada Los enemigos simplemente No sueltan oro Al morir O sueltan menos oro Por lo cual tampoco hay una... No es que haya un modificador muy grande De dificultad ¿Sabes? Una monedita Vale Me gustaría construir otro barco aquí Pero hay que construir casitas Una Y... Otra Ya está Hay que encontrar los limos Madre la que me dan, ¿no? Son limos fáciles Los pinchudos esos no veas Fácil Otro barquito ¿Cuántos barquitos podré llegar a tener? Vale Supongo que tenemos que construir una torre aquí Que me ayude Y otra casa, ¿no? Los ballesteros esos meten mucho daño Y la torre les hace... Bueno, mira La torre les hace bastante Dios mío Bailando como loba Vale Ocho dineros Creo que ya es momento de mejorar esto Y voy a darme esto Vida y daño Lo necesito más que lo otro Tanquear un poco más Parece bastante esencial Mira, no es mala la espada Contra los limos De hecho parece la mejor opción Ok Cuatro barquitos tenemos ahí Por aquí Es que me gustaría poner otro... Otro pesquero Pero... Van a venir los voladores Y lo van a reventar Torre 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 A ver ¿Qué es lo más óptimo? ¿Qué va a ser lo más óptimo? Los ingresos de todos los barcos En este puerto se duplican Vale ¿Podremos con esto? Quiero creer que sí, ¿vale? Lo que cuesta destruir la puta Máquina de asedio, loco Que no me destruya el puerto, ¿eh? Que me maten a mí si quieren Pero... El puerto no Vale Vale, perfecto Economy Bien, bien, bien Cómo se ha notado la pasta aquí, ¿eh? Aquí Torre Torre Y... Torre Vale Full torres Luego por aquí nos va a hacer falta ya Un campo O sea, un destón, ¿sabes? Con... Lanceros Voy a probar con lanceros esta vez Y otra torre Porque por aquí fue donde perdimos antes, ¿no? Vale, entiendo que a los voladores ahora sí le podremos matar Con tres torres Que no me destruyan casas, por favor Solo quiero eso Que no me destruyan las casas Destruyeme las torres si quiere Pero las casas no Vale Fácil, tío Mucho mejor, ¿no? Uh, infinitamente mejor Dinero Esto me va a generar como 10 de oro, ¿eh? Ese puerto Vale, esta es la oleada en la que perdimos Por lo cual yo creo que voy a tener que fortificar torres Torre fortificada Torre fortificada Y aquí puedo poner más torres Para que vayan disparando Perfecto Vayan disparando mientras... Mira Cinco barcos es el máximo Dios, 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 dios Es que no puedo ni acercarme, hermano Eso está mal Me vais a perdonar Pero eso está bastante mal, ¿eh? Joder Dios, casi palmo otra vez Vale, bien No ha caído nadie Por ahí defendido también Bien, 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 bien Los ballesteros al menos son súper débiles Qué paliza te meten los putos ballesteros, ¿no? Madre Fantástico Ahora vienen los limos Ah, esta fue la que perdimos Creo que esta fue la en la que perdimos Pues es lo que te digo Voy a reforzar todas estas torres Ya está Y a estos colegas de aquí Os venís conmigo Vais a pelear aquí, ¿vale? Y ya estaría Vamos a intentarlo Que no destruyan nada, porfa Ah Mierda, tío Dios, como destruyen las torres Les quiteo, les quiteo Vale, ganamos esto, ¿eh? O deberíamos No, las casas no, por favor Bien Bien, 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 bien Vale, vienen 12 aéreos Necesito más economía 7, 7 Vale, estoy perfectamente defendido ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a invertir Vamos a hacer más economía, ¿vale? Casas de nivel 2 Al menos un par de ellas Por aquí teníamos un cuartel Vamos a levantar el cuartel Con Más lanceros Y de hecho lo vamos a mejorar Ya está Hemos levantado un par de casas Ahí de nivel 2 Estas unidades aéreas están muertas Tenemos muchas torres mejoradas No tengo que hacer nada No hay muros en este mapa Creo Al menos que Igual tengo que subir de nivel el castillo Para que me salga la opción de construir muros No, por favor Las casas no Las casas no Destruidlas Una casa menos Eso es una moneda menos de oro, ¿eh? Cada casa destruida es una moneda menos de oro ¡Joder! Y me la destruyó al final Vale, perfecto Mis tropas No Más daño y más vida para mí Ok ¿Es el último nivel del castillo? Por ahora sí Y... Otra casa, tío Vale ¿Qué viene por aquí? Soldados Ballesteros Tíos de las... Hostias Tuve que haber mejorado por aquí las... Las torres, ¿eh? A ver, chavales Venid aquí Y... Defended aquí, ¿vale? Y vosotros igual Aquí vamos a defender Ah, mira Puedo construir un muro aquí Fantástico ¿Por dónde vienen? Vale Vale, por la derecha no viene nada, ¿no? No Los de las masas son tochos, ¿eh? Tengo que ir ganando tiempo así, ¿eh? Pero, ¿por qué venís? 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 ¿Qué vas aquí? Mierda A ver, estoy quitando los de las masas Que son los más jodidos Los de las ballestas son bastante débiles, ¿eh? Pero yo también lo soy Por favor, por favor Las ballestas Tres máquinas de asedio ¡Mamá! ¡No, tres no! ¡No! Vale ¡Dios! El... El centro principal ¡Cómo revienta! Vale, ni tan mal ¿Por dónde han entrado, por cierto? ¿Han entrado por...? ¿Cómo han entrado por aquí? ¿Cómo han entrado por ahí? Vale, vienen por aquí abajo ¿Qué vienen? Veinte limos Veinte voladores Ok, ¿esto qué es? Torres, torres Aquí puedes hacer un pequeño fuerte, ¿no? Tengo veintiséis monedas Lo primero es... Tiene que ser aquí una muralla ¿Dónde me salió la muralla? Aquí Vale Eso ha mejorado Eso por un lado Y por aquí podríamos poner torres Para ganar tiempo Esto es una buena opción, ¿vale? Poner torres aquí para ganar tiempo Vale, que vayan cumpliendo su cometido por aquí Sin embargo, estas máquinas Estas Van directas al... Creo que van directas a tu centro principal ¿Por dónde cruzan aquellas? ¿Por dónde cruzan aquellas? Bailando como loba Vale, por ahí por la izquierda se defienden perfectamente Creo que está hecho esto ya, ¿eh? Creo que no hay ningún problema, ¿no? No, estamos muy bien Vale, estamos perfectos, chicos Joder, bien defendido No sé cuántas oleadas quedan No tengo ni puta idea El reino protegido al 73% Vale, vienen limos y limos pinchudos Eso es fácil Estas 20 máquinas son duras ¿Qué se puede construir aquí? Otra torre Ballesteros Máquinas de asedio Y por aquí arriba que vienen Caballeros nada más Bueno, parece muy complicado Esto que viene por aquí Vamos a levantar esta muralla Con esta torre Y esta otra ¿Vale? Y vamos a ampliar Nuestro arsenal de caballeros aquí Listo Ahora, ¿dónde me tengo que defender yo? Creo que tengo que defender por la izquierda, ¿eh? Por donde vienen los... Las máquinas de asedio y tal, ¿no? Mira, vienen a romper aquí Y perfecto Ganamos tiempo Ganamos mucho tiempo Si vienen a destruir aquí Me matan Me matan No puedo ir No, no puedo sprintar Vale, estoy bien Por la izquierda, ¿cómo estamos? Ah, los caballeros Eso es fácil El tequila Ahogándome Eh Vale, guay Mira, ya tanqueo mejor a los ballesteros Así muero, ¿eh? Por aquí arriba Estamos luchando Vale, vamos a ayudar aquí Oye, la espada no me está desagradando para nada, ¿eh? De hecho, me está gustando mucho la espada Pegar en área me parece increíblemente bueno Quedan las máquinas asedio, ¿no? Creo que hay un modificador O una mutación O no sé cómo se llama Que es que los edificios destruidos No se pueden volver O sea, no se reparan solos Y eso creo que es una fumada De tres pares de narices, ¿eh? El tequila Ahogándome Eh Vale Perfecto No sé cuántas oleadas quedan ¿Qué coño? No me digas que es un boss Me vuelvo loco aquí mismo, ¿eh? Como si sea un boss Vamos a reforzar más torres Por si acaso es un boss ¿Eso es un puerto? No, esto no Me vuelvo loco como sea un boss Gente, me vuelvo absolutamente loco Va a ser un... Te juro que esto va a ser un Kraken O algo así, ¿no? Eh... No sé qué más poner Esto es una casa Esto es otra casa Quiero ver esto A ver 20 años cuerpo a cuerpo Qué bueno es esto 20 años de distancia Tres días para investigar Amigo Amigo Esto hay que hacerlo antes, ¿vale? ¿Qué es esto? Los cazadores son rápidos y efectivos Contra monstruos Tienen buenas capacidades de autodefensa En combate cuerpo a cuerpo Pero son vulnerables en tu unidad A distancia Vamos a pillar de estos Y me quedan cuatro cosas Que puedo construir ¿Puedo construir alguna torre más? Eh... Voy a levantar este muro Por si acaso Ya estaría A ver qué cojones es esto, tío ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Esto no me lo esperaba para nada, ¿eh? Vale, parece que el boss en sí no ataca Simplemente va invocando bichos, ¿no? Ah, tuve que haber mejorado estas torres aquí abajo Fase 2 ¡Me muero! ¡Mierda! ¡Tonto, tonto, 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 tonto! Vale, tengo que ir para allá ¡Mamá! ¡Dios! ¡Cuánto bicho! Nada, me rompen los muros ¡Oh, gente! Esto parece una locura, ¿eh? Aquí tuve que haber quedado manguales Vale Va a cagar a más bichos ¡No para, eh! Creo que no me va a dar tiempo ¿Qué estás cagando ahora? Más limos y más cosas Gente, esto es muy complicado Y aquí tuve que haber hecho torres de fuego Me muero ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Vale Vale, otra oleada completada Voy a tener que colaborar, ¿eh? Buah, es que hay que estabilizar un poco Vale, otra más ¡Ay! ¡Mira! ¡Me los está cagando al lado de casa! Pero el... ¡Oh! Eso es bueno realmente El ayuntamiento les está reventando Bueno, bueno, entre comillas La muralla cae No le está pegando nadie al boss Vale Otra vida menos Me muero, me muero Cuidado Por favor Deja de pincharme Vale, quedan tres vidas ¡Qué cabrón! Aquí al lado de casa Tres Te quedan dos, ¿eh? No me rompas esta torre La necesitaba Vale, yo creo que me lo paso Si conseguimos aguantar un poquito más, por favor Guapísimo, ¿eh? El primer boss No pensaba que hubiese bosses Vale, solo le queda una vida Gente, focus aquí, por favor Vale, me lo paso Antes de que pueda destruirme el ayuntamiento Me lo cargo yo, ¿eh? A hostias Unas cuantas hostias más ¡Muerto! ¡Ah, que le queda otra más! ¡Qué hijo de la gran puta! Focus, focus, chicos Focus Focus, mis panitas Focus Se muere ¡Muerto! ¡Woo! Me lo pasé con los modificadores ¡Señor! ¡Victory! ¡Qué juegazo! Siete mil de experiencia, ¿eh? Desafía al dios halcón Los enemigos son mucho más rápidos Pero obtienes un 20% más de puntos y experiencias Y ganas Dios Haces bloqueo una nueva ruta de mejora Para tu centro de castillo de nivel 3 La armadura mágica te proporciona una cantidad increíble de salud Y los enemigos reciben daño al atacarte Muy bueno eso, ¿eh? Y esto creo que me permite tener una mejora más Creo Equiparme tres mejoras ¿Ya está? ¿Cómo que ya está? ¿Cómo que ya está? No hay más mapas Uy, qué cortito, ¿no? Gente, no hay más mapas Uy, no hay más... Bueno, a ver, irán poniendo más Evidentemente irán actualizando el juego Pero que no haya más mapas Uy, rarete, rarete Pero bueno, increíble Hemos visto el final por ahora Espero que os haya gustado el vídeo Voy a loco, yo con un like Gente, estoy un poquito malo No sé si me lo notáis Y poco más, chao